Bueno, ¿está lo cierto Alejandro Fabri cuando hace este comentario acerca del documental que has hecho? La verdad que sí, bueno, es como una... eso que dijo Alejandro ahí es el prólogo del libro, que el proyecto este lo dividimos en dos etapas, esa que es obviamente con el mismo fin, buscando retratar lo mismo, que es mostrar justamente estos clubes así, como que a veces son un poco olvidados, quizás por estar en otra provincia, quizás por estar acá en Capital, pero que uno ya se olvide que existen porque no tienen socios, porque quedaron desafiliados, entonces bueno, tanto en el libro como en la película tratamos de retratar eso, de ver un poco qué pasa con ese fútbol, que está lejos de lo que generalmente se muestra en los medios masivos de comunicación y demás, vos por ahí podés ver los goles de un partido, del ascenso y te los muestran en algún canal, pero lo que nosotros mostramos, tanto en las fotos como en el documental, es todo lo que pasa afuera del círculo, la gente, el que va, el que abre el club, el que trabaja en el bufete, el jugador por ahí que labura de algo y no le importa, digamos, el sacrificio, porque quiere atrapar vistas por el fútbol, entonces bueno, como, es un poco mostrar todo eso, o sea, que creo que estuvo bastante acertado, de hecho fue una gran elección haberlo elegido Alejandro para que escriba el prólogo del libro y bueno, y está relacionado con el docu. Y la verdad que uno lee ese fragmento del prólogo y ve el tráiler y se parecen mucho, ¿no? Y hablando del tráiler, la verdad que se produce un contraste muy grande entre lo que es esta descripción que hace Fabri y el cuidado estético que le has dado al trabajo, al documental El Otro Fútbol. Sí, la verdad, bueno, yo de lo que más trabajo, si bien trabajo en cine también y publicidad, bueno, de lo que trabajo generalmente es de fotógrafo, y la verdad que le doy como bastante importancia a eso, viste, a los encuadres y demás, entonces, si bien, y generalmente uno, de hecho me pasó a mí al principio, digo, eso, llegar a estos, al encuadre este y a como al cuidado estético, fue como un proceso, estuvimos tres años haciendo la película, el primer año era más, yo tenía la idea, no sé, viste, de haber visto documentales y todo, y medio como que me encontré en un momento cuando arranqué como haciendo lo mismo, el documental con la cámara que corre por ahí, que busca esto, que toda la gente que está hablando, y viste, y veíamos que queríamos contar como lo del fútbol del ascenso y demás, y al final iba a ser como lo mismo que lo hubiera hecho cualquier persona o nosotros, entonces dijimos, bueno, empezamos como a darnos cuenta que, digamos, los de la cámara también la podíamos usar como para segmentar la cosa y decir, como en el trailer, viste, ver al tipo solo en la tribuna, al chico parado en la punta del alambrado, como todas esas conmovidas, que estaba bueno, fue como una cosa que se fue descubriendo en realidad a lo largo de las jornadas de filmación, de hecho, por ejemplo, de los tres años que filmamos, lo que filmamos el primer año casi no lo usamos, para que des una idea de cómo nos sirvió como ejercicio y como preparación. Y viendo partes, fragmentos del documental, también uno se impregna, impresiona con, bueno, o sea, parecen muchos de los que aparecen allí, por ejemplo, vemos en el trailer, se puede ver, cualquiera lo puede ver ahí por internet, ya lo vamos a estar colgando en nuestro muro, por ejemplo, un comentarista de radio, que un equipo hace un gol y sale, deja todo, claro. Sí, 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 parecen actores, ¿no? Realmente. Exactamente, sí, bueno, a veces, nosotros, una forma, fíjate, el documental dura una hora y media y yo tengo más o menos como 300 horas de material grabado. Eso quiere decir que mucho tiempo, digo, que era la búsqueda del coso, no es como hacer algo preparado, justo en todo lo que ves a lo largo de la peli, cuando lo ves, decís, no, esto lo hicieron a propósito. Claro, exactamente. Y era, pero porque, por ejemplo, para esos pibes los grabé todo el segundo tiempo para poder agarrar esa imagen que justo apareció. Entonces fue como, viste, nada, tener perseverancia y cada vez que atacaba a su equipo ponía a grabar y tengo mil relatos que no pasó nada, se fue afuera, la pelota. Federico, sos amante del fútbol, o sea, ¿te gusta el fútbol o, bueno, meramente por una cuestión de trabajo es que caíste en este documental? No, 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 desde chico pensaba ser periodista deportivo solo para ir a la cancha, digamos, gratis y poder ir a comentar los partidos. Entonces me metí en realidad a las fotos, yo sacaba fotos de otra manera, digamos, no en deportes, y me metí a buscar una revista en la cual publicar porque quería estar al lado de adentro de la cancha, viste, estar un poquito más cerca de lo que me dejaba la tribuna. Así que fue el fanatismo por el fútbol que me llevó primero a sacar las fotos y después a empezar el tema del documental. Y ver algunas imágenes que se pueden ver en este documental, por lo menos en el tráiler de este documental, ¿te cansa un poco de tristeza, de nostalgia, algunas situaciones, de desolación, o de cierto modo algún abandono en lo que es el fútbol de ascenso? ¿Cómo lo ves a eso? Mirá, me pasó algo como raro. Yo, obviamente, el preconcepto que tenía, quizás por los pocos programas que hay o de ascenso, viste, es algo que siempre lo enfocan a eso, como el tipo sufrido, viste, que trabaja, y no sé qué, el club que no tiene un mango y apenas... Yo me encontré viajando, porque viajé por todo el país, viajé por un montón de provincias, me encontré con... En realidad, mirá, para que te ponga un ejemplo, que es el hilo conductor del documental, el documental tiene un montón de historias que no se vuelven a repetir, que nos metemos tres minutos y contamos algo, y después el hilo conductor es la Quiaca de Ushuaia. Y ahí, por ejemplo, en Ushuaia hay bastante dinero para el fútbol y está todo bien, y en la Quiaca no tienen un mango y la liga apenas se mantiene. Y los tipos juegan igual, de la misma manera. Yo fui a la cancha de la Quiaca, que es la primera imagen del documental, y se ve mal, o sea, se ve como que la cancha no tiene tiestol o tierra, no tiene demarcada de las líneas, nada, pero los tipos juegan igual, o sea, no era ese preconcebio que yo tenía de, uy, estos tipos van y la pasan mal, y con suerte llegan a jugar el fin de semana. Cuando rueda la pelota, de hecho uno en el documental nos dice, a mí se murió mi vieja hace dos horas y tenía que jugar y fui a jugar, viste, no me importa. O sea, a mí no le va a importar si tienen que trabajar, si la cancha está mal, si la liga no tiene plata. Justo te estaba por preguntar, Federico, cuál era la situación más loca que te había, o sea, la historia más curiosa que se te había cruzado haciendo este trabajo, pero creo que me acabas de contestar la pregunta, la verdad no lo puedo creer. Y un ejemplo más, por ejemplo, es, por ejemplo, justo también en la Quiaca, que fue de las ligas que vi como la más humilde, hay un equipo que me dijo, hay un equipo que se llama el Inter de la Quiaca, y juegan con la remera, como no tienen dinero para mandarse a hacer las camisetas, juegan con la remera del Inter, con la publicidad de Pirelli, o sea, juegan como si fuera... Y un tipo me entrevisté como un hombre, ya tenía casi cerca de los 40, que jugaba el capitán del equipo, y me dice, mi sueño toda mi vida fue jugar acá en el Inter. No se refería al Inter de Italia, no quería ir a Buenos Aires, el tipo había estado en la liga esa, tenía su trabajo, todo, y el sueño, porque su padre había jugado, era vestir los colores del Inter de la Quiaca, que era un equipo que ahora está en primera de la liga de la Quiaca, pero estaba en la B hasta hace poco. Entonces, la verdad, cuando el tipo me dijo eso, dije, bueno, mirá, el sueño de esta persona es, no es llegar, viste, a los diarios, es jugar acá, muchos de los que entrevisté yo, no sé, el 70% de la gente que aparece en el documental era la primera entrevista que se les hacía, digo, estaban como, viste, todos se quieren contar como esa cosa, que los tipos, uno se dice acá, un jugador de la B por acá, dice, no, mi sueño es llegar a primera, pero la mayoría del fútbol, en todo el país, la mayoría del sueño que tienen es jugar en el club, que les queda cerca, que son hinchas, viste, entonces la verdad que eso me sorprendió mucho. Claro. Federico, ¿dónde y cómo se puede ver este documental? ¿Y cuándo? Mirá, el documental por ahora, bueno, el trailer que estabas viendo, que está en, está en, tanto en el Facebook, que es facebook.com barra el otro fútbol, o elotrofútbol.com.ar, que es la web que tenemos, ahí tenemos colgado el, el trailercito, y ya la semana que viene estaremos haciendo uno, ya con un poco más de historia, en este, en este la gente no habla, como solo son imágenes, después vamos a poner un poco más de entrevistas, contando un poquito más, en detalle lo que se viene para la peli, pero mirá, nosotros estamos entregando al Instituto de Cine, porque, digamos, todos estos viajes los pudimos solventar, porque obviamente era muy costoso andar por todas las provincias, con un subsidio que nos dio el Instituto de Cine, porque les interesó, digamos, el proyecto que les presentamos, y nosotros el 3 de mayo, que es la semana que viene, lo entregamos, ya finalmente, ya tenemos la copia terminada, y a partir de ahí nos dicen cuándo se va a estrenar, y lo que estamos hablando, que es lo que está bueno, y lo que más me interesa a mí, es que probablemente sea como un estreno nacional, el mismo día se lo pasen todas las salas que tiene el Inca a lo largo de todo el país, que son 40, como por lo menos una vez, para verlo todo, después ya empezaremos, digamos, a tratar de, de difundirlo nosotros mismos en los festivales, por todos los lugares y demás, pero a partir de fines de mayo, digamos, si Dios quiere, ya va a estar en el cine en cada provincia argentina. Federico, la última, ¿el documental es solamente con imágenes, o hay testimoniales? Testimoniales, mira, para hacer un documental, realmente hay muy poco, porque generalmente, digamos, el documental se basa en los testimonios, en este debe haber, no sé, un 30% de gente hablando a cámara, pero porque para mí, testimonio también es eso, ¿viste? Es quedarte dos minutos con un relator, digo, eso, en medio de entrevistar al comentarista, decirle, vos sos hincha del equipo, ¿cómo vivís los partidos? No, prefiero tener dos minutos, la imagen fija, que es lo que pasa en el documental, lo ves así, estás dos minutos clavado con el relator, que parece que no va a ningún lado, hasta que ves que de repente, entonces también, para mí, digamos, testimonio de gente hablando a cámara, tiene muy pocos, pero para mí, todo es un testimonio, porque la verdad que ves, cada vestuario, cada, viste, arenga de los tipos, cuando, no sé, hay gente que ves, no sé, la voz del estadio, que tiene una radiecito, y de ahí transmite para todo el estadio, ¿viste? Como ves esas cosas, eso es un testimonio, digamos, mucho más rico que lo que te puede contar alguien por ahí un poco inhibido por una cámara. Por supuesto, Federico, la verdad, los amantes del mundo futbolero, estamos muy agradecidos por tu trabajo, y ansiosos, así que te mandamos un saludo muy grande, y gracias por comunicarte con este programa. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande para todos. Pasado Federico Peretti, director de El Otro Fútbol, un documental que se va a estar estrenando el 3 de mayo, y que a partir de ahí va a recorrer las salas de todas las provincias, así que bueno, no se lo pierdan, síganlo, estén atentos, vamos a estar contando qué día, cuándo y a qué hora, y en dónde se va a estar presentando nuestra provincia.